Lo que tú querías, baby, los rabanes y cáncer, you know. Bra, bra, bra. Muevelo suave, pegadito, pegadito, mamita, es bien rica, cosa suave. Muevelo suave, dámelo, dámelo, dámelo. Muevelo suave, pegadito, pegadito, mamita, es bien rica, cosa suave. Dámelo suave, dámelo, dámelo, dámelo. Como quisiera que estuviera siempre conmigo, nena, junto al mar y las palmeras. Bailando, rubiando, solo contigo, nena, esta noche no hay frontera. Cada momento que pasamos me deslumbras como el mar frente a la arena. Es tu magia y tu calor que me das la noche entera. Muevelo suave, pegadito, pegadito, mamita, es bien rica, cosa suave. Muevelo suave, dámelo, dámelo, dámelo. Muevelo suave, pegadito, pegadito, mamita, es bien rica, cosa suave. Dámelo suave, dámelo, dámelo, dámelo. Muevelo suave, pegadito, 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 pegadito. Que lo que tiene la chica que le gusta, me llora. Muevelo suave, la cintura, la cintura. Muevelo suave, llegó la sabrosura. Suavecito, ahí cinturita te gusta. Suena el cuero, dale duro, mami, hasta abajo suena el cuero. Hazme tuyo, mueve, provócame Sin firmar un papel, provócame Hazme tuyo again, sabe mami Soy tu rey, suave Pegadito, pegadito, mami Estás bien rica, cosa suave Mueve pelo suave Dámelo, 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 dámelo Pelo suave, pegadito, pegadito, mami Estás bien rica, cosa suave Dámelo, dámelo, dámelo Here we go, here we go Eso, quiero que me des un beso Oye, baby, mueve eso Esto es gángster con los rabanes Quiebra la cintura, mami Suavecito, al centro te gusta Suena el cuero, dale duro, mami Hasta abajo suena el cuero Mueve pelo suave Pegadito, pegadito, mami Estás bien rica, cosa suave Mételo, dámelo, dámelo Pelo suave Pegadito, pegadito, mami Estás bien rica, cosa suave Dame lo, dámelo, dámelo Dame lo, dámelo Gracias.